El Consejo Nacional Electoral llevó a cabo el proceso de recepción y apertura de ofertas para la contratación del servicio de transmisión de resultados preliminares, escrutinio general y divulgación de resultados para las elecciones primarias del 2025. En este proceso, realizado ante la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales, inicialmente se presentaron tres empresas interesadas. Sin embargo, una de las empresas decidió retirarse, argumentando que el tiempo disponible no era suficiente para desarrollar y ejecutar el servicio requerido. Con el propósito de dar cumplimiento a la contratación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, el escrutinio general y la respectiva divulgación. Esto es un paso muy importante porque sabemos, como siempre, el tema del sistema de transmisión es un asunto de disminución de incertidumbre, pero también queremos imprimirle toda la certeza jurídica posible para que el escrutinio general consolide lo que efectivamente cada hondureño depositó en las urnas. Por otro lado, el consejero Marlon Ochoa declara que es necesario también agilizar las discusiones del pliego de condiciones de la verificación biométrica, ya que se requiere tener esta comprobación ciudadana para evitar que se den los fraudes electorales mediante la inflación de votos, como algunos aspirantes han tenido por costumbre. Hablamos de la corroboración mediante la huella dactilar que garantice que una persona que ha votado en una urna de X o Y partido no se dirija a otra para ejercer el sufragio dos veces, esto específicamente en las elecciones primarias, donde se dará la contienda interna de partidos para elegir a sus representantes en comicios electorales. Si en el dispositivo biométrico solo se registraron 10 personas, 10 votantes, el acta de cierre no puede venir por 500 votantes. Entonces ese va a ser un mecanismo de validación que se va a aplicar para las elecciones primarias por primera vez. Esos dos acuerdos deben respetarse y esperamos que la presidenta agilice la discusión de estos empleos de condiciones de biometría que son, a mi parecer, el mecanismo más importante de combate del fraude. En la recepción y apertura de las ofertas para el TREP, escrutinio general y divulgación de resultados, se contó con la presencia de los medios de comunicación, quienes actuaron como veedores del proceso, fortaleciendo la transparencia y garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes. La apertura de ofertas representa un paso fundamental en la preparación de las elecciones primarias programadas para el 9 de marzo de 2025. Para Canal 6, con cámaras de Isaac Casco y bajo la edición de Wilmer Martínez, les ha informado Elías Acosta.